Hoy podemos decir que hay dos personas encarceladas por haber planteado de manera pacífica y democrática que su pueblo y su país pueden decidir su futuro en libertad y por lo tanto esta es la situación real. Independientemente de los ejercicios de ambigüedad y de mirar para otro lado que se intentan hacer por parte de algunos sectores en el país, esta es la realidad, esto es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Pues desde nuestro punto de vista hoy queremos transmitir tres mensajes a la ciudadanía del país. En primer lugar, estamos frente a una profunda crisis que es estructural del régimen. No es un problema de gobierno, no es un problema de PP, es un problema de régimen. Y aquí lo que se está quedando al desnudo es el modelo de la transición. Este es el modelo de la transición que estamos viendo ahora. Y entonces lo que estamos observando es que frente a la gravedad de la crisis hay un pacto de élites para salvar al régimen. Un pacto de élites en las que están la COE y los grandes empresarios, los grandes bancos, la Iglesia Católica, y a la cabeza los partidos políticos, el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, y a la cabeza su majestad Felipe VI. Que en aquella declaración lo que hace es un ejercicio de disciplinar al bloque que quiere sostener al régimen y ponerlo detrás de él en lo que es un movimiento de absoluta contrarreforma. Y por lo tanto, este es el escenario en el que nos encontramos. Esta es la realidad. En segundo lugar, si existe alguna intención de reformar la Constitución, no va a ser en términos de ensanchamiento de las libertades. Va a ser en términos restrictivos. Porque lo que están poniendo en marcha es la contrarreforma de la reforma. Y para eso están haciendo anuncios del estilo de que hay que modificar la ley electoral, de que la ley de partidos debería de aplicarse de otra manera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no nos vamos a encontrar con un escenario a mejor, sino con un escenario a peor. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene oferta política. El Estado ha renunciado a seducir a los catalanes y a los vascos para mantenerlos dentro del Estado. No tiene oferta que hacer. Es más, lo que está haciendo el Estado es una vuelta atrás en el sentido de considerar que lo que hizo hace 40 años fue excesivo, excesivamente generoso. Y que lo que hay que hacer ahora es recoger carrete. Y lo que está haciendo el Estado es anunciarnos las medidas que va a tomar, no sólo para tratar de parar a Cataluña, sino para que un proceso similar al catalán no se pueda producir en ningún sitio. Por lo tanto, estamos en estos momentos frente a la disciplina y la disciplinación de un bloque en el Estado que quiere salvar al régimen, que quiere abordar un proceso de reforma restrictivo y que no tiene oferta política, más allá de que todos seamos sumisos a su majestad el rey, buenos españoles y leales a la Constitución española. Esa es la oferta, no hay más. Y frente a esa oferta lo que queda es la cárcel, la Guardia Civil, la Audiencia Nacional, la ilegalización y ya veremos qué más cosas. Pero esa es la realidad. Entonces, desde nuestro punto de vista en un ejercicio de responsabilidad política, nosotras y nosotros lo que decimos es, al país alguien le tiene que decir lo que está pasando. Porque observamos con cierta preocupación que hay gente que piensa que esta es una ola que va a pasar a 500 kilómetros y que no nos va a salpicar. Nos va a salpicar. Nos va a salpicar. ¿Y por qué nos va a salpicar? Porque nosotros prevemos dos escenarios. Uno es que Cataluña proclame la República Catalana y sin Cataluña el Estado español es un Estado fallido, es un Estado que no es viable económicamente y si pierden el flujo financiero que obtienen de sus relaciones con Cataluña, que algunos cifran 17.000 millones, de algún sitio tendrán que sacar el dinero. Y la pregunta es, ¿de dónde? Ya sabemos que esta es una pregunta que pone nerviosa al PNV, pero la volvemos a hacer. ¿De dónde? Y no decimos que lo van a sacar en su totalidad de aquí, pero de algún sitio lo tendrán que sacar. Y por lo tanto, ¿cuál es el futuro del concierto económico y del convenio? Segundo lugar, lo que decimos es, si el Estado consigue parar, aunque sea a través de la coacción y el miedo del proceso catalán, nosotros no pensamos que son inocentes los anuncios de reformas electorales, de la ley electoral, ni los anuncios de que quizás los partidos independentistas no podrían ser legales ni participar en las elecciones porque es un objetivo anticonstitucional, no creemos que eso se dice por decir, no creemos que sean ocurrencias. Es lo que está pensando el Estado. Y por lo tanto, esa es la situación en la que probablemente nos vayamos a enfrentar. Pues esta es la situación real. En esta situación, apelar al diálogo en abstracto, es como apelar a que se acabe el amor en el mundo. ¿Diálogo con quién? ¿Para qué? ¿Y en qué condiciones? Porque las ofertas de la Generalitat de Cataluña han sido respondidas como han sido respondidas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros y nosotras pensamos que hay que hacer en estos momentos? Desde nuestro punto de vista, hay dos espacios que hay que abordar. Ya os comentamos hace unas semanas que nosotros y nosotras manteníamos canales de interlocución con las organizaciones sociales, sindicales y políticas del país. Y lo que creemos es que ya con el salto cualitativo que han dado con el encarcelamiento del presidente de ONU y de la ANC, hay que abordar una reunión en la que hay que vehiculizar cuál va a ser el nivel de solidaridad que el pueblo vasco va a demostrar con el pueblo catalán, con los encarcelados y con el proceso de Cataluña. Y creemos que hay que abordar ya una reunión para darle forma a esto, creemos que esto es importante, creemos que es importante habilitar canales para que la gente exprese su indignación y su solidaridad, pero al mismo tiempo decimos que esto ya no es suficiente. Para nosotros y nosotras, en este escenario de involución democrática, los partidos, sindicatos y organizaciones sociales del país necesitamos sentarnos, nos da igual si es de manera conjunta, nos da igual dónde sea, nos da igual si es de forma bilateral, sentarnos y tratar al menos de acordar un diagnóstico común de lo que está sucediendo. Porque para nosotros es fundamental acordar un diagnóstico que permita después una terapia. Y creo que estamos en condiciones de afirmar que sería difícil no ponernos de acuerdo en el diagnóstico, porque es que el diagnóstico es bastante evidente. Y lo que pensamos es que frente a esa situación que permite un diagnóstico común, las fuerzas políticas, sociales y sindicales de este país tendremos que ponernos de acuerdo también en una hoja de ruta para poder protegernos y para poder defender este país. Y eso es lo que creemos que hay que hacer en los próximos días y semanas. Y yo estoy convencido de que en ese camino también, pues lograremos, por lo menos, hacer un intento para emitir una señal al país. Y es, oiga, la clase política del país está a la altura de las circunstancias, está a la altura del momento histórico. ¿Nos gustaría que el escenario fuera otro? Sí, pero el escenario es el que es. Y el escenario que viene es el que va a ser. No va a ser un escenario mejor, va a ser un escenario peor. Y entonces lo que decimos es, nosotros y nosotras estamos obligados por responsabilidad histórica y por responsabilidad política a abordar un intento diagnóstico común y después, si es posible, abordar una hoja de ruta que nos permita hacer frente a esta situación en términos democráticos, en términos nacionales. Y esto es lo que vamos a hacer los próximos días y semanas. Gracias. Gracias.